¡Wow! ¡Díselo! Ey, ey, ¿sabes qué? Dentro de la estraña, ¿qué quieren hacerlo hermanos? En la nueva hazaña, no te sentís como un granito de arena dividido entre grandes que somos montañas, no jodá El rap de instrumental que se instrumenta Es que el uni va a cotar y la cosa argumenta Me va a decir gordo, me va a decir gordo Si soy el gordo que hoy vino a cobrar tu renta ¿Qué vas a decir narigón? Tu nariz no sirve porque no tomás el capuchón La que puedo hacerlo es la aceleración Acelero y no soy bueno con este don Rap underground, rap de plaza, te descansa Es que vos sos un bobo, te jode hasta un tranza ¡Casero de toque! Rap, loony, un rapero que nunca tuvo destreza No me importa, me parece, te voy a ganar con una simple simpleza Porque hoy no se viene...